Horóscopo de Géminis para hoy, 9 de noviembre. A poco que cuides tu economía Géminis, no tendrás ningún motivo para agobiarte. Los astros están de tu lado y te ayudan en asuntos laborales, aprovéchalo. Encontrarás una solución laboral que se adaptará muy bien a tus necesidades. Te esperan unos días un tanto duros en el trabajo, aguanta porque pronto pasarán. Tienes que tener paciencia, enseguida te vendrá una buena racha, espera un poco. Dedícate a poner al día y en orden tus asuntos, los tienes un poco abandonados. Vas a tener novedades interesantes en el terreno del amor, quizás conozcas a alguien. Estarás alegre y con un encanto hacia los demás, tendrás muy buenos momentos. El estrés y la falta de descanso podrían darte problemas, debes relajarte. Podrías practicar alguna técnica de relajación, mejora en muchos aspectos. Te cuesta dormir porque estás con nervios, tómate algo natural antes de ir a la cama. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!